Dime que es lo que piensas de la teoría de los dinosaurios en la caja de comentarios Ahora dale fuego caño, dale, dale, dale Hola chavales, muy buenísimas tardes y bienvenidos un día más al canal de quien? De Tito, Lord Sacram Hoy chicos tenemos un nuevo video de Brawl Stars Y es que cada día que pasa nos acercamos chicos A la próxima Brawl Stars ya tuvimos un video de la teoría de cuando sería la Brawl Stars Así que compañeros si no lo has visto te dejo aquí, aquí arriba, aquí arriba Vete y vete y date un besazo y un cazo en el gato Bueno chicos hoy tenemos, tenemos noticias frescas de Brawl Stars Y ya hemos podido ver en la cuenta oficial de Twitter de Brawl Stars de España A la cuenta que yo os reitero miles de veces que le deis un pedazo de follow Porque hay información completamente oficial y aunque aquí en el canal chicos todo oficial Y vamos al lío porque tenemos una nueva campaña de SuperCMade Chicos hace muy poco tuvimos una nueva campaña sobre Nita en el cual salió Nita Tiburón Que ojito que se viene vídeo Nita Tiburón con León Tiburón Ojito se viene el nuevo baile del tiburón Oh mamá Y es que chicos Brawl Stars hoy nos ha anunciado Que con él te ha encontrado una máquina del tiempo Y ojito porque este tipo de información A ver si nos ponemos a teorizar Porque había varias teorías Sobre el tema de los dinosaurios Sobre varios temas Es que es muy probable que esto sea un guiño A una nueva ambientación de dinosaurios O a unas nuevas skins de viajes en el tiempo Porque realmente tú cuando viajas en el tiempo Puedes ser al futuro o al pasado Evidentemente Hemos estado en la parte futurista Cuando estuvimos en el espacio Luego hemos vuelto al oeste Pero ahora que nos queda Pues nos queda la prehistoria chicos Quién sabe Quién sabe Es una teoría No sé Dime qué es lo que piensas Dime qué es lo que piensas De la teoría de los dinosaurios En la caja de comentarios Ahora dale fuego caño Dale 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 Así que chicos Básicamente como ya sabéis Tenemos nueva campaña De Supercell Make Y aquí vamos a mostraros Cómo poder participar En la campaña De Supercell Make ¿Vale? Evidentemente Para poder verlo Nos tenemos que ir Directamente A la cuenta de Supercell Make ¿Vale? Os tendréis que loguear Aquí directamente Esta parte Yo evidentemente No voy a subir Ningún diseño Porque yo para los diseños Soy manco No Lo de después Evidentemente Cada uno A lo suyo ¿Vale? Una vez os logueis Podéis venir aquí Directamente Y podéis aquí Oh Colete Colete se perdió En el tiempo Ayúdanos a definir Cuál va a ser Su piel Cuando se refiere A su piel Chicos Se refiere Se refiere A su nueva skin Así que no sé Si alguien se quiere animar Yo vería Una colete Dinosaurio Estaría bien Y aquí chicos Evidentemente El próximo breve evento ¿Vale? Ya se ha anunciado En Twitter Que será El día 31 de mayo El 31 de mayo O sea Realmente Queda muy poquito Queda apenas Una semana Será el próximo Lunes chicos Así que todos Muy atentos Porque se viene Y aquí Nos indican Un pequeño texto Que ojito Que vuelvo a repetir Que se pueden sacar Muchas teorías De aquí Porque ojito al dato Mirar el reloj Es el nuevo logo Chicos De Star Park De Brawl Stars Aquí ya nos dan Una pista De lo que se viene Y aquí chicos Nos ponen Nos comentan Colete perdido En el tiempo Mientras Colete Buscaba recuerdos De Brawl Stars Se las arreglo Para encontrar Un reloj Muy misterioso Y poderoso Un dispositivo Que viaja En el tiempo Ahora depende De ti Mostrarnos En que siglo Ha aterrizado Colete Con una nueva piel Una nueva skin Evidentemente Quizás Eras antiguas Entre los dinosaurios Es mucha casualidad Que en ciertas Ambientaciones Ciertos mapas Veamos Temas de dinosaurio Y que aquí Supercell Nos lo marque Dinosaurios O Un caballero Medieval En un reino De fantasía También puede ser Y ya hemos visto Varias esquís Como Jesse Caballero Y como Jesse Caballero Oscuro Se puede venir Se puede venir algo Se puede venir algo O tal vez En un futuro Lejano Como algo Que solo se puede imaginar No se Marcianos Rayos Espadas Láser Yo que se Cualquier historia de estas También se podría venir Vota por tus máscaras favoritas Y ayuda al equipo De Brawl Stars A elegir una nueva creación Increíble Que se incorporará al juego Chicos Evidentemente Aquí lo explican Las recompensas Vale Si el equipo de desarrollo Selecciona tu máscara Para Brawl Stars Eres elegible Para ganar Una participación Del 25% De los ingresos Netos generados Por las ventas O sea Un 25% La compensación mínima Es de 10.000 euros O sea Ganas 10.000 euros Con 10.000 dólares Con Supercell Make Con una campaña Si consigues Ser elegido Y aquí evidentemente Como se seleccionan A los ganadores Evidentemente chicos Es la gente Colocará Lo que es las pieles Lo que son las Las Skins Y la gente Lo votará Aquí tenéis chicos Toda la información Donde podéis conseguir Y donde podéis postularos Para postular Vuestra nueva skin Y chicos Básicamente No me quiero largar más Os dejo todo En la descripción del vídeo Enlace de Supercell Make Donde podréis loggear Os dejo también Nuevamente Enlace de la cuenta De Brawl Stars Oficial De España Para que podáis seguirle Ya os digo La recomendación Es completamente oficial Y son una pasada Los community manager Ahí me caen de cine Así que chicos Hasta aquí Nada más Me despido Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Introducción Recordad Estaremos en directo Ahora mismo En Twitch También os dejo La descripción Aquí en el vídeo Mientras estáis viendo Aquí este pedazo De vídeo Y sin nada más Hasta aquí Me despido Chao chao Hasta luego Sacranillos Oh Nada Feel the power of music Feel the power of music Y sin nada más